El día de hoy en De Gustos y Tradiciones nos encontramos con Octavio Córdoba, propietario del restaurante Al Pórtico Trattoria. Octavio, ¿cómo se encuentra? Muy bien, muchas gracias por haber venido a visitarnos el día de hoy. Gracias a usted por recibirnos, pero ahora cuéntenos un poquito acerca de una pequeña reseña histórica de su restaurante. Bueno, el restaurante tiene aproximadamente 15 años, lo fundó un italiano que lastimosamente falleció el año pasado, se llamaba Ciro Barón, él era, bueno, muy asido a todo este tema de la comida, entonces decidió hacerse aquí su propio restaurante. Entonces, él trató de mantener todo muy italiano, muy clásico, muy de casa, por eso lo hizo muy tradicional, como es la trattoria italiana, pero con el tiempo fue creciendo y se hizo lo que es hoy en día. Entonces, nosotros tratamos de mantener obviamente esa misma cultura, esa misma tradición y hemos mantenido los platos, los menús, hemos cambiado un poco algunas cosas, simplemente hemos agregado algunos platos que son de mi autoría y esperemos que a la gente le siga gustando y que sigan viniendo. Claro que sí, pero ahora cuéntenos, nos mencionó que es Trattoria, ¿por qué este nombre? La Trattoria es un típico restaurante italiano que es un restaurante más de familia, es donde se sirven todos los días diferentes almuerzos, no hay un menú, sino que es como los menús ejecutivos prácticamente que conocemos nosotros acá. Es algo muy típico allá, es algo muy familiar, donde va la gente también en familia y se sirven los platos que se sirven ese día. Por ejemplo, aquí en el restaurante es todo tradicional y casero, cuéntenos un poquito acerca del huerto que tienen y las masas, sobre todo, que son muy originales. Claro, nosotros hemos tratado de mantener todo lo más natural posible, entonces tenemos nuestro propio huerto, que es obviamente todo sin insecticidas, es todo natural. Tenemos nuestro propio pan, que hacemos todas las mañanas fresco, la pasta que se hace también varias veces a la semana, tratando justamente de mantener esa cultura de restaurante de familia y de la Trattoria. Y para que todos puedan degustar también, venden estas pastas, ¿verdad? Claro, tenemos una nueva línea artesanal, entonces vendemos las pastas, tenemos salsas, tenemos encurtidos, vendemos también las masas de pizza precocidas para que la gente pueda hacer sus propias pizzas en casa, vendemos el pan, tenemos alguna línea bastante grande ahorita para la gente que venga a visitarnos. ¿Cuáles son las especialidades que tiene el lugar? Nos especializamos mucho en lo que es mariscos, tenemos mucho marisco, la pasta obviamente y la pizza, esos son como los tres pilares fundamentales que mantenemos aquí en el restaurante. ¿Cuál es el plato más raro que tiene? Uno de los más favoritos que a la gente le gusta mucho y que no tiene en otros restaurantes, por ejemplo, el plato que les presentamos, que es un trí de tortelli, que es un gnocchi al pesto, unos tortellis rellenos con espinaca y ricotta en salsa pomodoro y unos capelletti a la bosca yola que es relleno con una mezcla de tres tipos de carnes distintas con tocino, aceitunas negras, champiñones y una salsa blanca. Ayúdanos, ¿en dónde se encuentran ubicados? Nosotros estamos ubicados en la Francisco de Orillana y bueno, la calle se llama ahora, era antes la Eloy Alfaro, se llama ahora Rodrigo de Núñez, que es la transversal, estamos al lado de Autología, unos 200 metros de la urbanización La Viña, en Tumbac. Por favor, ¿me ayuda con sus horarios de atención? Claro, nosotros atendemos de lunes a domingo con desayunos, de 8 de la mañana hasta las 12 del día, lunes, martes y miércoles atendemos hasta las 4 de la tarde, tenemos almuerzos también, jueves, viernes y sábado atendemos hasta las 10 de la noche y domingos atendemos hasta las 6 de la tarde. Invite por favor a todas las personas que ven DJ TV a que vengan a visitar este magnífico y tradicional restaurante. Claro, les queremos extender una invitación cordial a todas las personas que sean amantes de la pizza, de la comida italiana, a que nos visiten, nosotros estamos gustosos de atenderlos cualquier día de la semana, sea con desayunos, almuerzos o cenas, los esperamos. Porque el Pórtico Trattoria ya estuvo en de gustos y tradiciones. ¡Gracias!